¡Promoción 95! ¡Presente! ¡Atento! ¡Fir! ¡Es! ¡Presente! ¡Por! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Listadere! ¡Ya! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Campen, señores! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Venemos bienvenidos! ¡Para vivir por esa importancia os queda! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Venemos bienvenidos! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Venemos bienvenidos! ¡Por! ¡A la bandera oficial de la nación! ¡Venemos bienvenidos! ¡Gracias!